Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un vídeo para el canal Dispormaniacos en YouTube. Y sí, gente, ya empezamos a hablar de los cambios que se vienen, porque llega el tan ansiado y comentado 14.10 y ya sabéis que como parche de mediados de temporada tocan cambios muy, muy, muy importantes. Además de otras cosas que van a cambiar, como los objetos, como las runas y más cositas que veremos más adelante en otros vídeos que aquí tendréis en nuestro canal, hay que comentar uno de los más comentados, que es el tan ansiado rework de Corki. Y es que sí, amigos y amigas, parece que la intención, luego veremos el resultado, pero que la intención de Riot es que Corki deje de ser un midlaner, deje de ser un campeón que se base únicamente en el pokeo de sus cohetes y pase a ser algo mucho más basado en lo que, o para lo que nació el campeón, es decir, para ser una de carry. Aunque sí, gente, aunque no os acordéis, quizá algunos ni habréis vivido esa época competitiva ni en el juego en directo, pero sí, Corki nació para ser una de carry, nació para ser un tirador, pero con el tiempo, con el tema de los escalados, con el tema del daño mágico, con el tema especialmente de los cohetes y del paquete de la pasiva, que es uno de los grandes cambios de este rework, Corki ha terminado siendo un personaje que se juega única y exclusivamente en medio. Así que parece que con este rework lo que quiere Riot es devolverle esa facultad de personaje capaz de intercambiar mediante los autoataques, es quitarle todo el daño mágico y basarse mucho más en unas construcciones, unas builds, mucho más orientadas a los críticos. ¿Lo conseguirán? ¿Sí o no? ¿Queréis ver todos los cambios que se vienen a Corki para este 14.10? Dentro vídeo. Y empezaríamos con lo que son las stats base del campeón. Estas cifras han sido modificadas, pero no el tipo de cambio que se va a sufrir en sí. Así que muy importante porque los cambios, número arriba, número abajo, van a seguir estas directrices. Empezamos un poquito por las estadísticas de bases. Va a tener un poquito más de vida base, va a tener un crecimiento de vida, eso sí, un pelín más reducido, 3 puntos. Un daño base también reducido, 6 puntos, que es bastante. Una armadura un poquito mayor para aguantar los intercambios o los primeros intercambios en bot. Un crecimiento de armadura 0,2 inferior y un ataque speed de base mejorado de 6,38 a 0,644. Ya empezamos a ver un poquito estos cambios en cuanto a números. Números algo más parecidos a lo que suelen ser los ADC más convencionales, a personajes destinados a jugarse en bot, en ese 2 para 2 constante, aunque ahora en competitivo tengamos ese tan comentado swap de líneas. Pero sí, estadísticas mucho más basadas en las de tirador y no en un personaje que tiene la salvedad de que en medio, mediante el rango y la limpieza, sufre muy poco y al final de la partida o a mediados de la partida te da muchísimo. Ahora sí, empecemos, aparte de un poquito más de los cambios estadísticos, como por ejemplo, el crecimiento de mana es de 0,55 a 0,7. El daño base de la Q, que aquí ya empezaríamos con las habilidades, reducido de 70 a 250 a 70 a 230. Eso sí, el AD ratio bonus de la Q pasa de 100 a 120% y la P ratio de la Q también cambia. Más o menos cambios que tampoco deberían trastocar mucho el funcionamiento de Corki y que de momento, al menos viendo estos cambios, puedes pensar, pero Bastray, ¿cómo es posible que con estos cambios Corki vaya a dejar de ser mid laner y pase a ser ADC? Tranquilos, vamos con los importantes. Porque se viene posiblemente el más importante de los cambios a una de sus habilidades, porque sí, gente, hablamos de la pasiva, pero la pasiva también cuenta con movilidad. Y es que posiblemente por y para este cambio, Corki deja de ser como mínimo, veremos si se convierte en ADC, pero como mínimo parece que sus días como mid laner están contados. Y sí, os hablo de la pasiva, porque la pasiva, amigos y amigas, va a dejar de dar el paquete que ya conocemos y convertirlo en un 80% de su daño mágico. Esto es tan importante para el Corki medio, esa capacidad que tiene para dominar las líneas, para hacer cualquier tipo de setup alrededor de un objetivo neutral, la capacidad de timear prácticamente cualquier objetivo neutral con el timing del paquete, es absolutamente crucial y es un salvo conducto, porque además le permite hacer el doble paquete, el de la pasiva y luego el de la W, porque ya sabéis que el de la W no le entra en cooldown cuando activa el de la pasiva. Ahora la pasiva aplica un 15% adicional de daño verdadero, bastante importante, bastante importante. Luego, la velocidad del misil de la Q, recordad, ese pequeño arquito que dibuja la Q, viaja en lugar de a 1000 unidades de velocidad, viaja 1100. El cooldown de la Q ha sido cambiado y en lugar de ser plano es de 9 a 7 segundos. Su coste de mana es reducido, de 60 a 100 pasa a 60 a 80. Y luego ya empezaríamos con la W, que es el primero de los cambios a dicha habilidad, que es la metralleta, que recordemos que, bueno, se usa para medianamente tradear, pero no es lo importante, porque al hacerse medianamente como de poke y un poquito AP, para intercambiar antes del nivel 6 utilizas un poquito más la Q, con ese brillo de primer back. Y el tick de la W pasa de 0.25 a 0.5, es decir, la cantidad de ticks de daño que pega mientras la W está en funcionamiento, pasa a ser prácticamente el doble. ¿Mejorará o no con ataque speed? Habrá que verlo, pero desde luego, juntamente con el cambio al paquete de la pasiva, es uno de los grandes cambios también de poder pensar que con objetos y con unas itemizaciones más orientadas a las que conocemos de los tiradores más convencionales, es decir, ataque crítico y velocidad de ataque, lo podamos ver en dicha posición. Más cambios a la W, aparte del ratio de ticks de la W, ahora tiene un dash mínimo de un rango de 300 y además el coste de mana pasa de ser plano de 80 a 80 a 10. Es decir, sé o sabemos que es una habilidad con la que no intercambias muchísimo, pero los ticks tiquean más rápido. Así que cuidado, porque todavía por aquí se podía salvar un poquito el corqui AP. Pero lo importante que es la metralleta, este también para mí es importante. El cooldown de la metralleta, 4 segundos más bajo, ya es de por sí. Su coste, eso sí, pasa en lugar de ser plano a ser 50-70, no vas a poder tradear por lo mismo, no vas a poder tradear más por el mismo coste de mana, estaría absolutamente roto. Luego, el daño, y esto es muy importante, de la E, cambia de ser 50-50, ¿vale? Mitad físico, mitad daño, a ser 100% de físico. ¿Será corqui un AD carry o un tirador que acabe itemizándose a velocidad de ataque? No lo sé, pero desde luego con este tipo de cambios, con buildearse daño plano, desde luego que el campeón gana, gana y gana mucho. Luego, evidentemente, el daño base, teniendo en cuenta que todo ha sido mejorado, el daño base es ligeramente peor, 120-320 a 100-300, redondeamos números, no pasa nada. Los siguientes cambios también a la E, el AD ratio, bonus de la E, también baja un poquito, si no estaría roto. Cómo rompe armaduras pasa de, o romper resistencias o armaduras pasa de 8-20 a 12-24, importante. Su máximo de roturas a resistencias pasa de 4-8, bueno, pasa de 8-4, mejor dicho. Y luego, finalmente, los cambios a la R. El daño cambiado de daño mágico a daño físico, clave para entender el rework. El coste, evidentemente, sube de 20-35. Y la máxima munición, es decir, el máximo de cohetes que puedes almacenar, pasa de 7 a 6. Luego, los últimos cambios a la R. El tiempo de recarga, en lugar de ser escalado, es plano y es el doble, evidentemente. Ahora, ahora, y esto es importante, recargas un cohete de carga, o recargas, mejor dicho, recargas 5 segundos de CR en la R por cada autoataque. O sea, puedes ciclar los cohetes más rápido dentro de tus tradeos con la misma R. Y luego, por supuesto, el daño base de la R, subido de 80-150 a 100-300. Es el doble, es el doble. El ratio AP que tenía la R eliminado y el ratio AD que tenía la R pasa de 25% a 75% a ser fijamente 70%. Por lo cual, gente, yo creo, yo creo que podemos estar hablando de un Corki que, evidentemente, aparcaría su capacidad de ser un AP Poker o buildarse de manera híbrida a ser un campeón que, muy posiblemente, empezará a abarcar o aceptar builds destinadas al daño AD. Mi pregunta es, ¿qué tipo de daño AD? Lo contestamos en el final del vídeo. Y sí, amigos, porque después de estos cambios nos quedamos un poquito con la pregunta de, bueno, ¿y qué será Corki? ¿Qué tipo de AD será? ¿Será Attack Speed? ¿Será Crítico? ¿Será Letalidad? Bueno, no hemos visto o no se ha dejado caer en ningún momento que alguna de sus habilidades o te dé a pensar que vaya a mejorar con el Attack Speed. Así que, no sé yo si esas builds de Grevas de Berserker y algún ítem tipo cañón de fuego rápido o Phantom Dancer le vaya a cambiar la vida. Eso sí, las de daño plano yo no las descartaría. Y sobre todo, teniendo en cuenta que tiene efectos de ratio, tiene efectos de algún que otro escalado, etcétera, etcétera, no descarto yo tampoco alguna build de Letalidad. Las builds de Letalidad ya sabéis que son más baratas, son más fáciles de construir y que en ventaja, Snowbolean mucho más fácil que las de Crítico. Así que, comentadme gente, ¿qué tipo de rework os gustaría ver a vosotros en Corki? ¿Uno de AD plano? ¿Uno de Letalidad? ¿Uno de Críticos? ¿Uno de Velocidad de Ataque? Dejadme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y todas las novedades que van a venir en este siguiente parche, el rework de Corki. Las nuevas runas, las viejas runas que eliminan los nuevos objetos aquí en el canal de Espor Maníacos. Un besito, portarse bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!